...el Congreso Distintivo, que con gran aprecio y con gran afecto va a ser las oportunidades, va a ser frente a la señorita Melissa Abuso y Torres a recibir su distintivo. No, 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 no. La silla Diana, por favor, gracias. Legar la taquilla más que la diana. Muy bien, buen amigo. Gracias a la actividad. A continuación, vas a responder y se les envió la sexta ministra María de Guadalupe, Víctor González. Gracias. 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 Gracias.